¡Hola mis cuillitos! Esta semana iremos más allá y haremos pan de muerto sabor chocolate abuelita. Vamos a ver si lo logramos. Para esta mítica receta vamos a utilizar leche, huevo, chocolate abuelita o de cualquier marca pero que sea de este estilo, harina, azúcar, cocoa, sal, levadura en polvo y mantequilla. Primero vamos a calentar 3 cuartos de taza de leche con la tableta de chocolate hasta que se derrita. En un moldecito ponemos la levadura con leche tibia. Acá quiero hacer una pausa ya que tengo una ayudante y quiero presentarla. Esta ayudante siempre me dice que estoy salada y que nada me sale bien. Así que ahora ella hará varios pasos y veremos como debería de ser porque a ella seguro le va a salir mucho mejor. Mezclamos la levadura en la leche y acá, primer error de mi ayudante, deja todo grumoso y feo. Aún así calentó un poco más la leche para arreglar su error y pues quedó más o menos. Ahora hacemos un bolcancito de harina y le echamos azúcar, sal y la mejor parte, el huevo. Que según la ayudante yo no sé poner huevo pero vemos que pues tampoco le sale bien a ella. Además mi ayudante no deja de mover la cámara y su volcán escurre. Pero bueno, después de que todo esto pase hay que amasar por un buen rato y luego se le agrega la cocoa y la levadura, evitando todo esto. Poco a poco y para no seguir fallando le ponemos la leche con la tablilla de chocolate. Saben mi ayudante es en realidad mi hermana y ahora ella ve que esto es muy difícil, espero que ahora me aprecie aún más. Se supone que para este punto yo debería de estar con apariencia de masa, pero pues no es así. Entonces le pusimos más harina, más huevo, más leche y amasamos eternamente. En algún punto de por aquí el camarógrafo iba pasando y descubrió una cáscara de huevo. Luego le agregamos la mantequilla y seguimos amasando. En este punto mi ayudante había hecho todo y no me dejó amasar ni un solo segundo. Pero pues la masa ya se veía bien, así que la tapamos por una hora para que repose. Cualquier cosa que salga mal, culpa de la ayudante. Al destaparla notamos que no había esponjado nada y debería de estar calientita, pero estaba muerta y fría. Otro punto menos para mi ayudante. Aún así, aunque esté fría y no haya esponjado, hay que dividir la masa y hacer varias bolitas. Por cierto, esas palitas según mi ayudante harán que el trabajo salga mejor en un 37%. Hicimos bolitas no tan grandes, pero tampoco tan chicas. Y vamos también formando los huesitos. He de decir que aunque los panes de muerto no se hacen todos iguales, mi ayudante estaba revolucionando el proceso poniendo tres huesitos en lugar de dos. Y poniendo solo círculos al pan y haciendo cosas raras en general. Cosa que obviamente le reclamé, punto menos. Las ponemos en una charola y les untamos huevo encima. Horneamos por aproximadamente 40 minutos en el número 3. Porque mi horno es de números, no sé cuántos grados sean eso. Como no cabían todas en una charola, puse unas en esta cosa. Pero las puse en un lugar que no debía, entonces se quemaron un poco. Y cuando las saqué, se quedó pegado el guante al horno. Se quemó solo un poco y yo me hice esto. Independientemente del accidente, se puede comer este pan, solo dejándolo quemado. Esta tanda quemada, tardó como 20 minutos. Porque la dejamos en un lugar muy, muy, muy cerca del fuego, dentro del horno. Cosa que no recomendamos que hagan. Ahora sí, ya podemos sacar las demás porque ya pasó el tiempo necesario y estaban en un buen lugar. Y acá apreciamos el de puntitos, un pan milagroso al que se le hizo una cruz, un pan deforme y otros varios. Ahora este paso es opcional, ya que le podemos poner mantequilla derretida y azúcar encima. Yo pensé que esto se vería muy guay, pero no es lo que esperaba. Acá no puedo culpar a mi ayudanta porque ella ya se había ido y este proceso lo hice sola. Así que para no arruinarlo todo, no le puse azúcar a todas las hojaldras. Así mi error no se vería tan grande. En la cuya escala tienen un 8. En general, aunque me quejé mucho de mi ayudanta, la verdad es que si a las dos no sale todo mal debe ser porque somos hermanas. Ella hizo casi todo, así que no puedo quejarme por eso, al contrario, muchas gracias. Aunque sí me quejé, pero bueno. En cuanto al sabor, no saben tanto a chocolate, pero tampoco están tan mal y no quedaron duras, así que eso ya es ganancia. Si te gustó el video dale a like, suscríbete y comparte. Adiós. Si, ¿no? Si, ¿no? ¡Gracias!